Los infamosos del barrio te presentan Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Y una más de la infamosa Tania Y las infamosas del barrio ¡Motívate, motívate, motívate! El infamoso Axelito y todos los infamosos del barrio La que representa infamosos del barrio En New Jersey, infamosa Chichi ¡Cumbia bonita! ¡Cuántas lágrimas lloradas! Quedarme sin ti Es haber perdido nada New Jersey, a Nueva York La que pone el nuevo estilo Y el viejo estilo Publicidad es la muñequita Porque nosotros somos los que estamos rompiendo los éxitos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.